Me piden que me arranque tu cariño Que este amor es imposible, que este amor te está matando a mi pobre corazón Me piden que ya deje de quererte y me olvide para siempre Y me olvide para siempre lo que fuiste para mi Porque tu amor fue tan solo fantasía Es como la flor de un día, pronto pierdes el fulgor Porque tu amor fue como una vez de paso Si a mi amor tú no haces caso, insistir es un error Música Porque tu amor Nunca, nunca fue sincero Que si sigo así me muero De tristeza y de dolor Porque tu amor Fue como una vez de paso Si a mi amor tú no haces caso Mejor muero de dolor Música Gracias por ver el video.